Esto es muy raro. Está nevando con un solaco que hace ahí. Está nevando y no hace tanto frío. No sé cómo coño se aguanta la nieve. Y vamos, es nieve porque me han chocado unas cuantas de estas y la he tratado de pal dedo. Muy raro. Pero bueno, al menos veo nieve.